R.O.B.I. García Un abrazo cordial para todos ustedes, público lindo Te lo dice Ángel García a Romy García ¡Eso! Hay que compartir, hay que compartir ahora Chiquita, no tengo fe Hay gente sin corazón Te invitan cosas extrañas Te invitan a tropezar Si un día quien dice amarte Te pide prueba de amor No se das, rechaza pronto Escapa, es mi amor Dile no Dile no Dile no Sí, 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 sí Dile no 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 Ya llegamos para bailar, ya llegamos para gozar Una vuertecita quiero ver, una vuertecita quiero ver Una vuertecita quiero ver Muevelo, 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 muevelo Los ídolos de Guadal Los hermanos Coraje La doblecita Botica Inca Family de Mario Castañeda Con cariño, como toca, como toca Vamos padrino Santo Torre Requejos y Marisa Sosa González Sin tu cadera, eh, eh, sin tu cadera, eh, eh, sin tu cadera Vamos angelito, el nacido rap Tanto un nadie como, tanto un nadie querido Revisiones públicas, vehiculares, santo, santo De Santo Torre Requejos Ay, 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 seguimos, 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 señoras y señores ¡Tumbo! Otro exitazo, otro exitazo Oye chiquita linda Vamos Con mucho cariño Con los tres Y en sus casas, como dicen La mamá se ríe ¡Ay, ay, ay! Lo beso se ríe ¡Sí, sí! ¡Ay, que todo lo se me! ¡Toma, todo lo se me! Conocido lo se me hará Y tú y yo, una bellecita Tú y yo, una bellecita Tú y yo, una bellecita Así con ganas, con ganas, muchachos ¡Vamos, vamos, Perú! Ay, no sé, no sé Mi dolor No sé qué pasó ¡Cantamos, cantamos! Como pude tener Aquí siempre lo amas Quítate la de fresca Que allá la pasó ¡Cantalo, chiquita! Le ruego al señor ¡Toma, toma! Calmar mi dolor ¡Salud! La herida que eleva Dentro de mi alma Que sangra por tu amor ¡Ay, me toca subir! ¡Como dice! ¡Ey! Corazón grito Ya no llores Otro amor por ti vendrá ¡Ey! Corazón grito Ya no sufras El dolor ya pasará ¡Salud! Corazón grito Ya no llores Otro amor por ti vendrá Corazón grito Ya no sufras El dolor ya pasará ¡Los hijos los de guarón! ¡Ey! Corazón grito Ya no sufras Si un amor se da Otro vendrá Marina Maribel López Tomá Platita Y sus engreídos Fabricio, Fernando, Alondra, Castañeda, López ¡Ay! ¡Ay! Con un sincerity Salud, salud Salud Oye, recopito Salud, salud Por el al anybody moral Feliz aniversario El conquistador penal Para Rovinga Sierra ¡Muy Speaker! Mucho ¡Fuevanse! ¡Fuevanse, vuelvanse! ¡Fuevanse! ¡Fuevanse! ¡Vamos ahora! ¡Vamos, vamos! Vamos Ay, no sé, no sé Sí señor, no sé qué pasó Cómo pude perder a tu sincero amor Que tanto yo te preste, allá lo pasó Le ruego al señor, eso sí Calmaré mi dolor La herida que llevo dentro de mi alma Que sangra por tu amor, tremendo que sufrir Lo cantamos con algo como un sol Corazónito, ya no llores, otro amor por ti, ven Corazónito, ya no sufras, el dolor ya pasará Corazónito, ya no llores, otro amor por ti, ven Corazónito, ya no sufras, el dolor ya pasará Corazónito, ya noUCas, ya no merece Y para los amigos de Peru Weekjar Reparación y comprensor Llevamento de repuestos De César de la Cruz Rojas Y la gente más alejante Y de la mano Una bendecina Y comienza bailando a las bellas bailarinas Corazacito ya no llores, otro amor por ti vendrá Corazacito ya no sufras el olor ya pasará Corazacito ya no llores, otro amor por ti vendrá Corazacito ya no sufras el olor ya pasará 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 ¡Qué bonito! ¡Vamos! Mis amigos de Maldiruadique de Wilmercito de Laimani León Especialistas en pescados y mariscos ¡Sí, sí, sí! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! César, César de la Cruz Rojas ¡Ahora! ¡Muévanse pa' aquí! ¡Muévanse, muévanse pa' allá! ¡Muévanse! ¡Muévanse, muévanse, muévanse, muévanse! ¡Muévanse, muévanse, muévanse, muévanse! ¡Lo mejor en pescados y mariscos De Berna Carlos Salvador! ¡Leo Rodríguez de los Lunes! ¡Oye, corporación La Torre! ¡Vamos, Rami! ¡Eso! ¡Eso, Rami, el conquistador de la obra! ¡Qué tal conquistador? ¡Es el León Mayor! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dum! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue bailando! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue bailando! ¡Sigue, sigue, sigue bailando! ¡Todo, todo, todo para mí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Compecoji! ¡Venta de bonos personalizados de... ¡Telipil Cachagua! ¡Sigue, su! ¡Uh! ¡Comercial Lita! ¡Venta de productos biotécnicos de Lita García y Willy Pantoja! ¡Y ahora! ¡Con cariño, con cariño! ¡Es eso! ¡Síguele, síguele! ¡Vamos Yolandita! ¡Así se baila, así se goza! ¡Buena! ¡Rido! ¡Ey! ¡Túmbalo, túmbalo, 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 túmbalo! ¡Saúr! ¡Ey! ¡Epa! ¡Escucha, escucha! ¡Vamos! ¡Vamos, Joffrey! ¡A ver! ¡Yo quiero que bailes con Ángel de Rami García! ¡Todita la noche tomando mi chelita! ¡Todita la noche con Rocotito! ¡Qué gusto! ¡Ay, ay, ay, ay! Realmente nos da un placer enorme y una felicidad inmensa de podernos juntarnos ídolos con gente ¡Rospi! ¡Y ganchú! ¡Qué exitazo de la Casa Musical, los ídolos! ¡Ahora sí! ¡Todo el mundo va allá! ¡Todo el mundo va a cantar! ¡Ven, José García! Para Daisy Río Robles y la familia Ríos Por Quispigüey, Ñaupay, Purito, Pariamarca, Canda, dice ¡La familia Sordo, Ñaupay! Para el patrón San Juan Bautista de Lamblán ¡Ay, ay, ay! Mis amigos de Lamblán ¡La gente de Ñaupay! ¡Oye! ¡Sí! ¡Quispigüey! El pincital ¡Wachugue! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo que tiene en las redes sociales La gente de Lito de Ancas La torre, por favor ¡Gracias! ¡La gente de Andocama! ¡Oye! ¡Vamos, Ángel! No sé qué tengo, yo no sé Quiero llorar porque tú no estás Quiero llorar Quiero llorar porque tú Porque tú ya no estás No sé qué tengo, yo no sé Quiero llorar porque tú no estás Quiero llorar Quiero llorar porque tú Porque tú ya no estás No me llores, no me llores los que están en casita Aurelia Pastrana Vega en el cielo Este saludo a su hija Rocío Erazo Ay, 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 sin llorar, sin llorar Para cocina y eventos Comar Elis Llevamos nuestra cocina a tu casa y a todo el canón La vida es un sol No nos quisieron ver feliz Acabaron por separarnos y ahora sí Quiero llorar por qué gozar Quiero llorar porque yo Porque todo se acabó No nos quisieron ver feliz Acabaron por separarnos y ahora sí Me quiero llorar Me quiero llorar porque yo Porque todo se acabó Y la gente va a salir de sus casas, salud, salud Alegre, caras, me voy a llorar a mí Pero no sabes que tía que tengo otra mejor Alegre, caras, me voy a llorar a mí Pero no sabes que tengo otra mejor que tú ¡Claro! ¡Vamos, Romy! ¡Feliz aniversario! ¡El conquistador de la alma, Romy García! Para mí, las producciones con cariño cambia Comerción linda, vento de producto periódico De Lita García y Willy Pandoja ¡Ah! Evento de producciones y sonido Carolina De Diana Carolina Moira Barzola Para mi grande salida de los ricos huaycos Venta por Margari Menor A limón maduro se le chupa el jugo A la mujer madura estirón seguro ¿Verdón? A limón maduro se le chupa el jugo A la mujer madura estirón seguro ¡Ah! ¡Oye, venga, venga, venga! Con los ricos huaycos Venta por Margari Menor puesto 64 Mercado García Menor ¡Dale, dale! ¡Eso! 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 ¡La foto turístico Padilla de la Padilla! ¡Ahora! ¡Síguele, síguele, síguele! Alimo maduro, se le ha hecho percuro A la mujer madura, estilo seguro ¡Oye! Alimo maduro, se le ha hecho percuro A la mujer dañosa, estilo seguro ¡Ahora! ¡Una bellecina, bellecina! ¡Vamos, herida! ¡Vamos, herida! ¡Con mucho cariño! ¡Con las manos arriba! ¡Albacia Popular Forma de Willy Castañeda Campos! ¡Vis amigos de Cable Star! ¡Cinco males en HD! ¡Oye, Virta Asensio Sosa! ¡Eso! ¡Se más te ha dicho! ¡Romel Dele Asensio! ¡Vamos, herida! ¡Vamos, herida! ¡Quiero ver! ¡Wow! ¡Vamos, vamos, Angelito! ¡Un pasito chelera! ¡Por favor, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuando era joven! ¡Y ahora a bailar con él! ¡Ay, esa! ¡Vamos, herida! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, Angelito! ¡Vamos, Angelito! ¡Eso, Angelito! ¡Eso, Angelito! ¡Y bolita! ¡Y cómo están las cervezas! ¡Cómo están los soles! ¡Vamos, Richard Castillo! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Y os brisones! ¡Vamos, brisones! ¡Vamos, brisones! ¡Tubito! ¡Ay, ay, ay! ¡Empezó la carana, hermanos! ¡Más que no! ¡Para algo! ¡Para Juancino! ¡Éxitos! ¡Éxitos y más éxitos! ¡El destino, mi girón! ¡Los ídolos! ¡De Guadal! ¡Para mi prima Rina, Rique Pérez! ¡Alina Pérez! ¡Y todas las familias Rodríguez, Rique! ¡Por favor! ¡Exitazo, todo el mundo cantando! ¡Cómo dice! ¡Sóñame, amor! ¡Altecho! ¿Y qué talás aprenda tú? ¡Sóñame, amor! ¡Sóñame, amor! ¡Sóñame! ¿Y qué talás aprenda tú? ¡Oye! ¡Sólo pienso en ti! ¡Sóñame, amor! ¡Olvídate no podré! ¡Cómo dice! ¡Sólo pienso en ti! ¡Sinación! ¡Olvídate no podré! ¡Ay, soña, soña! ¡Ay, soña, soña! ¡Sóñame, escúchame el apagón! ¡Escucha, dormido! ¡Escucha, dormido! ¡Adi, soña, dormido! ¡Adi, soña, dormido! ¡Ay, soña! ¡Adi, soña, soña! ¡Adi, soña! ¡Assa, soña! Nunca viviremos feliz Si tú no me quieres a mí Nunca viviremos feliz Julio Salvador, Julio Salvador, Tiwi y Elisa Salvador ¡Con cariño! Que sigan, que sigan las jarañas, pues hombres Son y escuchan estos apagos Escucha, escuchan a él Y yo solo te quiero a ti Como lo canta, ¿y qué? Son y escuchan estos apagos ¡Toma, toma, toma! Y yo solo te quiero a ti Si tú no me quieres a mí Nunca viviremos feliz Si tú no me quieres a mí Nunca viviremos feliz ¡Vamos, Camila y Francisco! Pollo mañana chiquita Todo se acabará Tan temprano, blaquita, todo se terminará No creas que soy juguete de tu cansa de diversión No creas que soy juguete de tu cansa de diversión ¡Hasta! ¡Esos! ¡Son y ha sido traReal! ¡Ahí está su hermano Corazzo! El conquistador del alba ¡Romy Garcida! Y luego Chile ¡Ja, ja, 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 Romy! Y las bellas tallarinas Encanto de Perú ¡Hola! Pinta Club Music Castino Gavarro Y se ha creído a Cristina Arriana La Pena Zombies ¡Hola! Inmersiones, los Reyes De Luciano Reyes Valverde De Corazones, Yuseli Danisa De Vanessa, porque cabrera y tu ciudad Y como estamos en casa Arriba las cervecitas ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Está tocando, Romy! ¡Al ritmo de ver, vale! ¡Sí, hermano! ¡Sí, hermano! ¡La mano salida! ¡Ahora sí! ¡A ver, regonito! Un pasito sensual, regonito Para todas las chicas solteras Que están en casita Y que ven sentándole ¡Uh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Así bailamos! Conocido a Lombo Guaral Y el aniversario de ¡Romy García! ¡Chifalajal! ¡Tamón, serécto y maravos! ¡Postoría, maravos! Inmersiones, Tremi San Puebles exclusivos de Elvisando Valencia Enjuaga con Guaral ¡Y no va a ser, hermano! ¡Qué bonito! ¡Ay, él es fallo, cutín! De Ana Béjena Venta de ropa exclusiva Y moda con ropa, guaral ¡Es otra cosa! ¡Ahora cosa! ¡Muy bueno! Y una cerveza arriba ¡Ey! ¡Una cerveza arriba! ¡Ey! ¡Una cerveza arriba! ¡Ey! ¡Una botella! ¡Sí, sí! Y pásame la chena Y pásame la chena Quiero tomar Pásame la chena Quiero tomar Conocido a Ceguero Comercial aquí Cuando toca Romy Cantan con gas La familia Salvador Para Luana Salvador ¡Sí, sí, 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 ya! Alexis Salvador Liz Béjar Jessy Chávez Purito Huánuco ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y eso sí! Comercial aquí Comitada en el mercado modelo Puesto 930 332 de Nati Vida Y arriba Nacho Nazarria Arriba Nacho Nazarria ¡Qué bonito se vea! ¡Cuando cielo se vea! ¡Feliz aniversario! ¡Romy Garecía! ¡El conquistador! ¡El león de arma! ¡Qué bonita fiesta! ¡Abo ya, frío! ¡Qué soltero en soberanza! ¡Qué soltero en soberanza! ¡Qué soltero en soberanza! ¡Por favor! ¡Sabor! ¡Ay, ay, ay! ¡Bailando y gozando con Ángel de Romy García! ¡Bailando y gozando con Ángel de Romy García! ¡Y somos los ídolos! ¡Los ídolos, ídolos, ídolos! ¡Y somos para todos! ¡Los abanzos! ¡Ay, ay, ay! ¡Bailando los amigos de Mar! ¡Anticucharía La Candelaria de Sixto Herrera! ¡Mi esposa Karina Mulda! ¡Los ídolos! ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estamos en casita, señores? ¡Sigan compartiendo! ¡Ahora sí! ¡Vamos, entonces! ¡Con el sentimiento de siempre! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, mi querido Romy! ¡Mi querido Ángel! ¡Esta canción para los tres! ¡Con amor, con sentimiento! ¡Ahora sí! ¡Hoy está, hoy está en el cumpleaños! ¡Hendry, Johan, de parte de sus padres! ¡Jorge, Mosquipa y Carla Rosa Erazo! ¡La gente le forma! ¡Ay, ay, ay! ¡La de la niña, Flores, Aranga! ¡Y será la madre, Rosa, Aranga! ¡Clarita, gente de Falca! ¡Lidia Mateo, que está de tu pie y es el fin de noviembre! ¡Eso sí! Así, soledad, siento en mi alma ¡Ay, corazón! ¡Un gran dolor al vegetalismo! ¡Ese llorar me hace sufrir, mi amor! ¡Ya no hay que sufrir por nuestro amor! ¡Hola, Buenos Aires! ¡Ay, Dios mío! ¡Por qué le digo a gusto a la gente! ¡Siempre han querido vernos separados! ¡Ahora felices que ellos se encuentran! ¡Vernos sufrir y vernos llorar! ¡Cantamos todos los dos dulces! ¡Ay, vida, vida! ¡Saludos a la coca y virada y esposa Clotilde Gómez e hijos de Ana Luisa y Río Gómez! ¡Y todos los dulces! ¡Ya! Cervezas arriba, cervezas arriba, botellas arriba ¡Un sabor! ¡Un sabor! ¡Y tú y yo bailando! ¡Y tú y yo rezando! ¡Ahora sí! 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 ¡Báilalo! Así, soledad, siento en mi alma ¡Un gran dolor al vegetalismo! Me hace llorar, me hace sufrir, mi amor Tengo que subir por nuestro amor ¿Cómo la ganamos en la cima con el mundo fuerte? Porque le dimos gusta a la gente Siempre ha querido vernos separando Ahora felices que se encuentran Vernos sufrir, vernos llorar ¡Leo, no! ¡Oye! ¡Ustedes! ¡Ángela! ¡Salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! ¡Colán, scare! ¡Arbel popular chiqui! ¡Para China María! ¡Melisa el azo! ¡Y senc وتan! ¡Uі! E stays! ¡Salud balancenera Elsa Campos! ¡Salud hasta el cielo pares! ¡Un señor Lewand castanee! ¡ACEITA! ¡Cuál – Cetano! ¡Ven asell! ¡Luise grantedllyon! ¡Milycita cabeza! ¡Ahora sí! Un vaso y soledad siento en mi alma Jurando el dolor al verdadero Me hace llorar y me hace subir mi amor Que más que sufrir con nuestro amor Porque le dimos gusto a la gente Siempre han querido habernos encontrado Ahora felices siempre se encuentran Por no sufrir, ver, no llorar ¡Adiós! ¿Y cómo lo bailamos? Para el madrino Vivi Castañeda Adelina Campos, su hijo Cristian, Claudia y Están ¡Adiós! Y suena a Damián ¡Roberto Tuca Campos! Que el día 25 de noviembre está el cumpleaños ¡Roberto Seposa, Gladys, Alvarado! Un amo en nuestra vida y vivamos felices Ignorando a las gireanos Y aún hay que separarnos y vivir juntos felices La vida es una sola y seamos felices Un amo en nuestra vida y vivamos felices Ignorando a las gireanos Y aún hay que separarnos y vivir juntos felices La vida es una sola y seamos felices Para la calle Machaco Ahora vamos Y una huequecita quiero ver Y una huequecita quiero ver Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Para la pareja de hoy y siempre Natali Caro Y Sanro Marcelo Guayo Pampa Jack Fernández Y una Ceredonia Y la princesa Amy ¡Verdández Ceredonia! ¡Eso! Un amo en nuestra vida y vivamos felices Ignorando a las gireanos Y aún hay que separarnos y vivir juntos felices La vida es una sola y seamos felices Unamos nuestra vida y vivamos el pez Ignorando la genea No hay que separarnos y vivir juntos La vida es una sola y seamos felices ¡Y arriba los solteros! ¡Solteros arriba! ¡Eso! ¡Solteros arriba! ¡Eso! ¡Y baila con Ángel! ¡Gosa con Rol! ¡Gano! La familia Lazo Flores Leiza Pacheco Y gran amigo ¡Eso sí! La geleida María Paz de Lazo Cuadros Angélica Lazo y Uve Rujas ¡Osa! ¡Los brazos arriba! ¡Osa! ¡Gelardito Codilla y Gina Paola Unidas por un mismo sentimiento ¡Jugapunco Zumbinka! ¡Eso Rodríguez funciona! ¡Una bailecita quiero ver! ¡Ey! ¡Otra bailecita quiero ver! ¡Ey! ¡Una bailecita quiero ver! ¡Ey! ¡Una bailecita quiero ver! ¡Ey! ¡Una bailecita quiero ver! ¡Vamos Rocoto! ¡Ya llegamos para bailar! ¡Ya llegamos para gozar! ¡Ah! ¡Lindero Vínculo y esposa Maralí Juárez Sigue gozando, sigue, sigue, sigue bailando ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sí, sí, 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 sí! La familia Salas de Lofreo Jumercito Salas y Juana Lofreo Sus hijos Glover, Mirka y Luis Y su netecita Alessandra Manrique Salas ¡Vamos, señorito! ¡La mancha más aleja, viva en su casa! ¡Viva! ¡Viva el mundo! ¡Ya! ¡Viva el Sahel! Para la ciudad agredida de la cruz espinosa Disco con la suplica Para la familia Reyes de Iguala Santa Catalina ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Que siga la fiesta, que siga la fiesta! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Soy Reyes de Uruguay! ¡Ay, ay, ay! ¡Un sabor, dulce sabor! ¡Las hermanas son la Beli Ríos! Elohina Belis Linda Castro Purito Corpo Este saludo es de Emperatriz Beli Ríos ¡Oye, huye! ¡Mueve, querido! ¡El aniversario Roby García! ¡Feliz aniversario! ¡Y seguid! ¡Feliz aniversario Roby García! ¡Siempre! ¡Para Necho Taría! ¡El Santiago de Chile! ¡Exitazo! ¡Dudo! ¡Dudo, dudo! ¡Que no estés tomando! ¡Que no estés viniendo con nosotros! ¡Saca cucharita! ¡Saca cucharita! ¡Saca cucharita! ¡Saca cucharita! ¡Que llegaron los cielos! ¡Que tome vaso lleno, vaso lleno! ¡Vamos, Roby García! ¡Dudo, lo dudo, lo dudo! ¡Dudo de tu sentimiento! ¡Cuánto! ¡Siéntolo, siento, lo siento! ¡Siento dentro de mi alma! ¡Siento que me pasa si juegas! ¡Con mi frágil sentimiento! ¡Que, que! ¡Vete, vete de mi lado! ¡Chiqui aventurera! ¡Oye! ¡Escucha, escucha! ¡Dudo, lo dudo, lo dudo! ¡Dudo de tu sentimiento! ¡Siéntolo, siento, lo siento! ¡Siento dentro de mi alma! ¡Siento que me pasa si juegas! ¡Con mi frágil sentimiento! ¡Vete, vete de mi lado! ¡Chiqui aventurera! ¡Vete, vete, vete! ¡Ruiz López! ¡Verdad Mendo Ruiz! ¡Dúdista! ¡Esta es tu canción, hermano! ¡Obra, obra, obra que me pertenece! ¡Para Lucía Casañera! ¡Para Rod Félix, por Martín! ¡Para la familia Pauca Rojas! ¡La pequeña Alina Rosita! ¡Vamos! ¡Saluda a Rosita Pauca Rojas! ¡Con cariño! ¡Alicia, adentro! ¡Y ahora sí! ¡Dudo, lo dudo, lo dudo! ¡Dudo de tus sentimientos! ¡Siéntolo, lo siento, lo siento! ¡Siento dentro de mi alma! ¡Siento que me pasa si juegas! ¡Con mi frágil sentimiento! ¡Vete, vete de mi lado! ¡Si con la aventurera! ¡Ay, mujer, mujer! ¡Sala, galletano! ¡Con ese! ¡Dudo, lo dudo, lo dudo, lo dudo! ¡Dudo de tus sentimientos! ¡Siéntolo, lo siento, lo siento! ¡Siento dentro de mi alma! ¡Siento que me pasa si juegas! ¡Con mi frágil sentimiento! ¡Vete, vete de mi lado! ¡Si con la aventurera! ¡Oh! ¡Hala, espíritu y esposa de tu salud! ¡Soy hijos! ¡Te has burlado de mi casa! ¡Un pasatiempo! ¡Si con la aventurera! ¡Espero que encuentres otra! ¡Espero que sea mejor que yo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Te has burlado de mi casa! ¡Un pasatiempo he sido yo! ¡Espero que encuentres otra! ¡Espero que sea mejor que yo! ¡Ahora! ¡Para Alan Escrita y esposa de tu salud son hijos! ¡Para yo y a ti! ¡Para salud son ellos! ¡María Ilia Florentini! ¡La linda gente de Guayopampa! ¡Eh, de Nueva York! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡De Negracencio, Carina, Daniel, Guadalupe! ¡Con este ritmo que es original! ¡Llegaron los ídolos de Guadalupe! ¡Para gozar, mami! ¡Para bailar, mami! ¡Oye, querido! ¡Un pasito rápido y la García! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Quién, quién, quién, quién te amará? ¡Quién, quién, quién, quién te amará? ¡Amor, amor, amor, amor! ¡Yo para ti, mamachita! Oye, tú, ¿por qué me miras? ¡Levanta tu chuela, ponte a tomar! ¡Oye, tú, por qué me miras? ¡Levanta la mano, ponte a bailar! ¡Y baila, baila! ¡Así, sí, sí! ¡Gosa, goza! ¡Así, sí, sí! ¡Toma, toma! ¡Así, sí! ¡Qué rica jarana! ¿Quién, quién, quién, quién te amará? ¿Quién, quién, quién, quién te amará? Siempre, 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 siempre Amor, 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 yo para ti ¡¿Cómo dice?! ¿Quién te amará? ¿Quién te amará? Siempre, 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 siempre Amor, 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 yo para ti, manchita Amor, 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 yo para ti, manchita Amor, 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 yo para ti, manchita Amor, 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 amor Feliz aniversario Rocky García Qué bonito Corboración La Torre Es el Leo Producciones Y ahora La palma es arriba Eso La palma es que suene Eso La palma es arriba Eso Todo el mundo Vamos chicas Eso A este Rocotito Agua de Mechubo Agua para Rocoto Agua del Caño Y Navasol Vamos Rami García Leña para el carro con mamacita Leña para el carro con mamacita Se le besa a Rami Ay, ay, ay Que bonita fiesta de aniversario Bailando y gozando Con el carro de García Todita la noche Con las bellas bailarinas Hermosa y guapas Rico, gran, peruanas Rocotito Salud, papasito Ay, que hombre Dios mío Un honor para mí, Rocotito Que bonita noche, por Dios Dime, papi Ya te olvidé Hay sorpresas Aquí estamos Ahora sí La música continúa Aquí están Ángel y Rami García ¡Escitazo! Gracias a Leo Rodríguez Rodríguez Buena, Leo Ay, ya Vocecita, ¿sambra? Señora Natalia Vamos Corboración La Torre Oh, oh, oh La chula es arriba Eso Lo beso es arriba Eso La palma es arriba Eso Mario La Torre Síguele, síguele, síguele Mario La Torre, mi gran amigo Vamos, Henry Chibolito Los chibolitos Vamos ahora, vamos ahora Hoy día me puedes quedar Y yo te lo pido ¿Cómo dice? Hoy me es un merendo Mi pertención ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Él es siempre Porque el amor El amor en el olvido Su rito va a perderla Salud, mi guaran Vamos, Rami Ódio a mi Porque el amor Salud, salud Ahora por eso me odias O sea Así es Saludito para Vamos Carmen Carlos y Aníbal Pinto Salud a su rita y quitarle En tu solo corazón Oye, oye La chula de Sarriá Eso Los besos de Sarriá Eso Las papas que suenen Eso Dios de Cayetano Siobar de Cayetano Salud y Salud Salud Y de imagen De Cianni De Melonio Espinosa Y Jaime Delgadío Carretera Y luego De Melonio Espinosa Eso Vamos, vamos Oye Mejor piedad Y yo te lo pido Lo cantamos Lo cantamos Hoy me sin medir Y me delicia Hoy te llamo Y yo te llamo Y yo te llamo Y yo te llamo Porque el amor Quieres menos que el olvido Porque el reto Quieres menos que el olvido Siobar Que te ganes Juego Y yo te llamo What do you think Oye dwarf Porque daña Yo te lo pido Ódíame, ódíame, ódíame 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 C Aren'tar Y yo te llamo Y yo te llamo Sin compasión Ódíame Baliman Porque alrededor queda menos que el olvido Porque alrededor queda menos que el olvido Si tú me odias, quedaré convencido que tú me amas bien Pero de acuerdo a la belleza, todo solo se odia A quien la has querido Si tú me odias, quedaré convencido que tú me amas bien Pero de acuerdo a la belleza, todo solo se odia A quien la has amado Y saludos por el Xero Marreto, ahí en Madrid, España La mano se arriba, eso, la chula se arriba, eso Estoy de poco gozando ¡Eso! ¡Oye Marreto! ¡Un sabor! ¡Una buen decida! ¡Ey! ¡Una buen decida! ¡Ey! Cintura pa' aquí, cadera pa' allá Cintura pa' aquí, cadera pa' allá Cintura pa' allá Cintura pa' allá Cintura pa' allá ¡Venga Luna, Benítez! ¡Vamos Liliana Estrada Quirós! ¡Guayon Pan! Ahora Zキuitorio para, saludos para postres y tortas, Elizabeth Y sus tres hijos Joel, Lionel y Ángel de Esparta y Elizabeth Saban ¡Apa, Romy! ¡Apa, Romy! Salud, Raínez, Palomares, allá en Santiago de Chile, la gente de España ¡Que se les acuerda, que se les acuerda! ¡Romy García! ¡Tipo, pelo, quemo, pelo! ¡Así, así! ¡Esto dice todo el mundo! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Se, se, 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 se! ¡Para Teresa, Andy, Saúl y Yoshua! ¡Parié a la Guamán y se creímos el mar! ¡Ay, yo, Guamán! ¡Y a Zito Pastrana y sus padres, Jerónimo Pastrana, Luis Ateyo! ¡Y todo el mundo con las chicas arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Por esa, por esa, la cerveza, por ella, por ella! ¡La botella! ¡Y con Rococo, una caja, papurre! ¡Feliz Pacheco! ¡Otro decido, otro decido! ¡En vivo! ¡Ay, hola! ¡Este clásico es un clásico, ah! ¡Los clásicos! ¡Hoy tocando, hoy tocando, hoy tocando! ¡En el aniversario de Robby D'Alecía! ¡Comadre, el liso, el brazo! ¡Un abrazo, comadre! ¡Ya! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Vamos, papá! ¡Eso! ¡Un abrazo, salida! ¡Eso! ¡Ven de todo, gozando! ¡Eso! ¡Con el señor de Dios, viva! ¡Esta es cosa seria! ¡Vamos, papá! ¡Vamos ahora! ¡Un viaje de amor, que fue mi alegría! ¡Solo los ídolos! ¡Un viaje de amor, también fue mi tristeza! ¡Al estilo de los ídolos, amor! ¡Un viaje de amor, que fue mi alegría! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Un viaje de amor, también fue mi tristeza! ¡Lo cantamos fuerte, me lo hice! ¡Ay! ¡Y llegué, ya estuve ahí! ¡Querida botista, me pedido! ¡Ay, la conocí! ¡Vamos, vamos! ¡Y llegué, ya estuve ahí! ¡De ti me enamoré! ¡Oye, Beatriz, loco dice! ¡Y a Beatriz! ¡Oye, Beatriz, loco dice! ¡Qué bonita eres! ¡Qué preciosa eres tú! ¡Tú serás para mí! ¡Solo tú! ¡Qué bonita, qué bonita es ella! ¡Qué bonita eres! ¡Qué preciosa eres tú! ¡Solo tú, solo tú! ¡Y yo seré para ti! ¡Julio Reinaíes! ¡Con cariño para Atiel! ¡Para Lía y Alí Bicati! ¡Qué bonita es Argentina! ¡La gente de Guajón! ¡Y todo el aire es! ¡Julian! ¡Beatriz González Vázquez! ¡Allá! ¡Salud, salud! ¡El amigo Pastrana y Paula Duró! ¡Hey, hey, hey! ¡La cholla es arriba! ¡Y eso! ¡Baila todo el asalto! ¡Y eso! ¡Y tú, y yo, baila todo! ¡Arriba Pisolandia! ¡Eso lo verdad es que ya no sabes! ¡Bajú, rey, ya! Un viaje de amor que fue mi alegría ¡Solo los ídolos! Un viaje de amor también fue mi tristeza Un viaje de amor que fue mi alegría ¡Solo los ídolos de Guarán! Un viaje de amor también fue mi tristeza ¡Lola! Un viaje de amor que fue mi tristeza ¡Lola! Un viaje de amor que fue mi tristeza ¡Lola! ¡Aquí la conocí! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Lola! Un viaje de amor que fue mi tristeza ¡Ago chavo! ¡De ti me enamoré! ¡Oye! ¡Y yo la dije! ¡Lola! Qué bonita eres, qué preciosa eres Tú, mi amor, qué bonita Tú serás para mí Solamente para mí Qué bonita eres, qué preciosa eres Tú, mi amor, yo seré para ti Me alegré, te dejé, la tristeza se acabó Volveré, regresaré y te amaré hasta morir Me alegré, te dejé, la tristeza se acabó Volveré, regresaré y te amaré hasta morir Y todo el mundo, una vuelquecita, otra vuelquecita Mueve tu cintura Oye Angelito, otra vez, otra vez Una vuelquecita, otra vuelquecita Mueve la cintura Me alegré, te dejé, la tristeza se acabó Volveré, regresaré y te amaré hasta morir Me alegré, te dejé, la tristeza se acabó Volveré, regresaré y te amaré hasta morir Otra vez Para mis hermanas Jenny, Gisela, Noemí y Alan, Jonathan En la perla Chao Piguaral O no, o no, chompita, ese es chompita Para ti, Melly Asancio Trinidad, soy Eto'o Remigio Para el patriarca Isidro Teo Gávez Y sus hijas Irma Elisa Julia Margarita Luchita Y en el cielo para Juan Celedonio Bocariño para Yené Camarra Y las chicas bravas del Guasán Para Yelizadella, Yené, Mecho y Miela Y Elizabeth, las chicas Coby ¡Allá! Sí, 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 sí Carmen Barrión, Damián, Huelvecita Comar y Liz ¡Salud, Comare! Beatriz Trujillo, León y Juana Elizabeth ¡Chara! Para Scarlett, para Carlitos Junior ¡Vamos, Dios! ¡Vamos! ¡Vamos, Espíritu, Purito, Bocos! ¡Vamos, Yelanda! ¡Arriba la mujer! ¡Jeffrey! ¡Viva, papi! Es una vaina llegar a viejo ¡Ay! Y arriba la mano se arriba ¡Arriba la mano se arriba! ¡Ay! ¡Rue, Anael! ¡Ay, el macho, el macho! ¡Oye, oye! ¡Geysel Santos! ¡Vuelta de suerte! ¡Y Gina Flores! ¡Y su ingraída, Nuria Santos Flores! ¡Rafael Calderón y esposa! ¡Guido de la Cruz! ¡Y su hijo Cristian Calderón! ¡Uuuh! ¡Una cerveza! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay, salve! ¡Salud, salud! ¡Vamos, Rocotito! ¡Eso! ¡Vamos, Rocotito! ¡Me toca a mí! ¡Sí! ¡Y baila Rocoto! ¡Baila! ¡Guau! ¡Y goza Rocoto! ¡Gosa! ¡Y baila Rocoto! ¡Baila! ¡Baila, mi compadre! ¡Ay! ¡A García! ¡Ay! ¡Sapatuadito, angelito! ¡Ahí está, ahí está! ¡Sapatuadito, angelito! ¡Sapatuadito, papás! ¡Vamos, Violeta! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, ay! Cinturita, cinturita Sabor ¡Qué bonita noche! Bonita la noche Me tomo y me bailo Con Ángel y Romy La pasamos muy bien Tomándola Bailando con Ángel y Romy Bailando, gozando Con Rocotito y Amisai Porque esto es Sabor a Iros ¡Qué buena marca! ¡Qué buena marca maestro! ¡Pobita noche! ¡Agua! 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 ¿Aquí está el agua? Muy bien maestro chicas por favor Tómense un poquito de agua ¡Esto que dice! ¡Esto que dice! ¡Ahora por la vida! ¿Cuántos recuerdos de esta canción? ¡No sé! ¡Han pasado veinticinco años mi estimado Richard! ¡Poquito, poquito! ¡Es la primera grabación de Ángel y Romy García! ¡La primera grabación! ¡Por favor! ¡La carta de presentación! ¡Carta de presentación! ¡Claro! ¡Veinticinco años en el corazón del fútbol! ¡Fúba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ängel y Romy García! ¡Los ídolos de Guaral! ¡Hermanos Coraje! ¡Ángel y Romy García! ¡Y es una marca! ¡Vamos, Ángel! Amor, amor, amor Por el que me ha dejado, dímelo yo Amor, amor, amor Por el que me ha dejado, dímelo yo Si sabías que te amaba Si sabías que era mío ¿Dónde está? Dímelo, dímelo yo Si sabías que te amaba Si sabías que era mío ¿Dónde está? Dímelo, dímelo yo El encino de todos los tiempos De los ídolos de Guadal Después de 25 años Por su humilga, la señora Isla Rojas, Espinosa Su nieto, Diana, Getty, Yoja, Matías, Alessandra, Tevi, Alonso, Vichel, María Zoe y Susana Amor, amor, amor Por el que me ha dejado, dímelo yo Por el que me ha dejado, dímelo yo Me hace falta eso, ¿dónde está? Dímelo yo ¿Cómo dice Ángel? Me hace falta tu cariño Me hace falta eso, ¿dónde está? Dímelo yo Dímelo yo ¿Qué odio? ¿Qué odio? ¿Qué odio? Toma, toma Otra canción de recuerdos, Rojoto Estamos solamente en Budacardecita En mi soledad Pasarán, pasarán los años En tu corazón, ídolo de Guadal Escucha, chiquita linda Escucha, te amo Pasarán el tiempo Pero siempre estará en tu corazón En mi soledad Y amén, amén, amén En mi soledad Más y menos yo sé en ti Me pregunto, ¿dónde estarás? A qué abrazo que ella hará Por más que intento Escucha, vamos Buenas tardes Yeah Con cariño Para César Cubas Por baros Saludos para la familia Cuba Romero Y para Mery Y sus fechas Lucas Brian Y a las princesas Daniel Y a su faní En el cielo Marilú Herazo De parte de Carmen Padillerazo Alejandro Hoy día con sabor Oye, oye, oye Arriba con el chuto Sí En mi soledad Tu recuerdo me ha conocido Cada instante En mi soledad Y yo no puedo vivir en paz Cada momento, cada segundo Por más lejos que tú estés Por más lejos que tú estés Él es con que ya estés Por más y más Mi corazón ¿Dónde se llama? Arriba la mujer ¡Qué bonitos recuerdos! ¡Qué bonitos recuerdos! ¡Qué bonitos recuerdos! Los encitos de toda la vida De los ídolos de Guaral Los hermanos Corazón Y la perna Sanidad ¡Y eso! La perna Sanidad ¡Y eso! Mario La Torre El chibolito Para Mario Lino Con cariño Y el ciclo de nosotros ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Y jamás me he olvidado! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué pasaje, tú, oh, oh! La noche que te besé ¡La tuve noche! ¡Inolvidable! ¡Inolvidable! Son cosas que pasan ya ¡Bailando el sol! ¡Azul! Son cosas del corazón ¡Oye, Romy García! Tu bebé nueva mujer ¡Sólo tú! ¡Sólo tú! ¡Sólo tú! ¡Azul! ¡Azul! Ahora pasen tiempo allá ¿Con quién y dónde estarán? ¿Con quién y dónde estarán? ¡Marcelo! ¡A lampadía! Saluditos para Marcelo Soto y Hugo Lino Morales Marcelo Durán Inquiela Durán Con cariño Ember Durán e Isla Cielo Inquiela Durán Y esta hermosa canción Va directamente en Buenos Aires Para ti hermano, para ti amigo Lionel Suárez Cristian Suárez Cariño Buena Brancico Fernández Naumari Ídolos, ídolos, ídolos De Guaral ¡Vamos Romy! Las ilusiones que me hicieron En vida mía ¡Uh! 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 Ha destrozado mi corazón enamorado ¡Vamos compadrito! ¡Que siga, que siga, que siga, que siga, que siga! Viste la mujer preferida de mi vida ¡Vamos! Ahora solo lo recuerdo Me hace llorar y me hace sufrir ¡Váigalo, váigalo! ¡Con sabor, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! Y como lo veíamos, Mirta Peña, Mirta Peña Mi amigo, Isabel Mendoza y familia Gracias a transporte de Polonia Y esposa María Elena Y sus recreidos El Viva Del Pielo y Ana Luisa Con cariño para Mirta Peña Y en el cielo sus padres Con vecina Arcel Zambiá Peña, con mucho cariño ¡Vamos cantando, sí señor! ¡Corporación La Torre! Donata, júrame esta vida mía ¿Dónde, dónde, dónde está? Que más hicimos aquella tarde de verano ¡Otra vez, otra vez! Donata, júrame esta vida mía ¡Se canta! Que más hicimos aquella tarde de verano ¡Feliz aniversario, Rami García! Y los momentos más felices de mi vida Que más hicimos aquella tarde de verano Ahora solo los recuerdo Me hace llorar, me hace sufrir ¡Oye, oye, oye! ¡Y los de Guadal! ¡Oye! ¡Por qué tengo que llorar! ¡Por qué tengo que sufrir! ¡Por qué tengo que llorar! ¡Por qué tengo que sufrir! ¡La vida es para gozar! ¡Debemos aprovechar! ¡La vida es para gozar! ¡Debemos aprovechar! ¡Rumbo, rumbo! ¡Tenemos aprovechar! ¡Ahora! ¡Baila y gozar! ¡Y toma, toma, toma! ¡Idolos! ¡Oye, mamacita! ¡Y llegamos de donde venimos! ¡Somos, somos, somos, somos! ¡De Guadal! ¡Ay, Dios! ¡Y todo el mundo! ¡Y mueve tu cintura! ¡Mueve tu cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Uye, mamacita! ¡V임se va a bailar! ¡Ojo! ¡Por qué tengo que llorar! ¡Por qué tengo que sufrir! ¡Por qué tengo que llorar! ¡Por qué tengo que sufrir! ¡La vida es para gozar! ¡Debemos aprovechar! ¡La vida es para gozar! ¡Debemos aprovechar! ¡Otra vez! Porque tengo que llorar, no tengo que sufrir Porque tengo que llorar, no tengo que sufrir Y de para gozar debemos aprovechar Y de para gozar debemos aprovechar Baila y gozar, toma baila Baila y gozar, toma baila Salud hermanos Otra vez Baila y gozar, toma baila Con Ángel y Romy, bailando gozando Por Dios, que si es Romy Para Johanna Mautino Contreras y para la familia Rafael Padilla por Argentina de la Florida Para Mercedes Padilla, Héctor Quiste Escrito Cano Polar Eco Huacos Cuyubal Siempre, para siempre La gente es sumircana Vamos Para mi padrino Miguelito Santos Recupérate padrino, aquí estamos los cielos laborales En el cielo, Alfonso Santo Barreto La Virgencita del Carmen Por su humilga Y la Santísima Cruz de Mito Cocha Para mi padrino Miguelito, Luis, Carlos, Rita y Marco Santo Rojas La gente de Mito Treinta, Los Terribles Buena Terry Y Pentecita, mi amor Vamos, Romychito Vamos, Yolanda Esa, Yolanda Y Sa, 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 Zapatreo Arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos, arriba las manos Ay, 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 qué bonito Ando y gozando con Ángel de Rominarcia Tomando mi chela, recontra el ávila Y yo soy el negro, el negrito más guapo Hoy, con Rony García que está el aniversario La, 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 todos a tomar Rocoto, saludos allá en casita que están brindando Gran amigo Rocoto, emocionado Con este gran aniversario de nuestro Rony García Tu papá, oíte Hernán Méndez Ruiz Tú lo conoces Éxito Y aquí están los hermanos Coraje Ángel y Rony García Juegos de destino Linda, linda canción hermano Ahora va a cantar Rony Cosa que pasa en la vida real Ahora, ahora Con cariño Leo Rodríguez Polonciunes El de Polonciunes Colponación La Torre Se la lleva toda Y la mano se olvida Y eso Una mano más que suena Y eso Leo Rodríguez Polonciunes Canta hermano, canta Y ahora con Rony García cantando Que grata es la vida Querido hermano Esa mala mujer Ha jugado con los dos Por favor Cuanto lo lamento Cuanto me arrepiento Querido hermano Querido hermano Mi papá Por favor No quisieras más De querido hermano Hay que dejarlo Hay que olvidarlo A esa mala mujer Que ha jugado con los dos Solamente Dios Sabrá juzgarla Hay vida Hay vida Hay vida Hay vida Cosa que pasa En la vida real Unido por la misma sangre Y distanciado por un amor Culpable Ella Ella ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué? Hasta conmigo Vamos Rony Vamos Rony García Y Ángel García ¿Qué grata es la vida Querido hermano Esta mala mujer Ha jugado con los dos Así es hermano Cuanto lo lamento Cuanto me arrepiento Querido hermano Disculpa por favor No me arrepiento No me arrepiento El tiempo De 하지 No me arrepiento Hay que dejarlo Olvídalo 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 Esa mala mujer Eh O Esa mala mujer Cuenta, 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 cuenta Sabrá juzgarla Una más, una más, una más ¿Y cómo chacanito? Rocoto Todavía existe esa clase de mujeres Obvio Esa mujer me está mirando En su casita, en su hogar Con su esposo ¿Cómo? ¡Vamos! Se puede destruir de Una relación de familia Cántalo, cántalo, hermano Bien grande es la vida Con fuerza Querido hermano Esa mala mujer Ha jugado con otro ¡Oye, oye, oye, oye! Cuanto lo lamento Cuanto me arrepiento Querido hermano Disculpa por favor ¡Cántalo, cántalo, Rocío! ¡Díselo a ella! No te sientas mal ¡Cantalo, cántalo, cántalo! Es que no te da hermano ¡Sigue, sigue, sigue! Hay que dejarlo ¡Volvígarme, ya! Hay que enamorarlo ¡Salud! A esa mala mujer ¡Salud, señora! Que ha jugado con los dos ¡Cantalo, dice! Solamente Dios ¡Hazte! Sabrá juzgarla ¡Y arriba la fe de mazana! ¡Ahora! Querido hermano Amos lucharemos Por el camino De esta vida Nuestros errores Los borraremos Lucharemos siempre juntos Tú y yo Querido hermano Amos lucharemos Por el camino De esta vida Nuestros errores Los borraremos Lucharemos siempre juntos Y con cariño Para la familia De la Cruz Para José Para Rosy Einer J. Jorge Brian Contuns De la Cruz Santiago de Quinta Para Julio Y Katy En Buenos Aires Argentina Carlitos Escarly Alvites Vamos Florcita Rojas Buenquecita Ramos Para Cristian Y Martín Cosa Oye Roby García ¿Cómo le bailamos La gente de Kifal? Mirta Peña Arce Del cielo Sus pares Onesina Arce Tizaya Peña Miguel Dígame Querido hermano Amos lucharemos Por el camino De esta vida Nuestros errores Los borraremos Varemos siempre juntos Estriles Querido hermano Amos lucharemos Por el camino De esta vida Retrocerrores Los borraremos Y Martín Siempre juntos Estriles Y eso Vamos Nachita Toya Quinaría Durán Bendiciones Durán Bendiciones Al grupo Chilo Marlos Y a Persia Enrique Durán Diana Salvador Manuel Los Enreacos Dios Cruz Salas Y Familia Salas Dorado Y Chisque Vamos Nieves Vamos Yolanda Eso La chica La chica Soltera La chica La chica La chica Soltera Las bellas bailarinas En canto del Perú Toda la vida Toda la vida Solteras Vilma Córdenas Y los sobrinos Rodrigo Gómez Y Rigoberto Ahora Sa 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 Como te bailamos Un poquito Moviendo la cintura La cintura La cintura La cadera La cintura La cadera La rito La deza Muévete 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 Oye Vilma León Vilma Elazo Para la gente De Acotada De la familia Carabasta La gente Guanaki Con cariño Tienes Cuacho Corazón Allá vamos La gente Busca Pancho Vaca En la salga Epa Su pueblo De Concuentro Hoy Díaz Anto Se dijo Camila Antony Y el cielo Arriba 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 Mi tierra Linda La perla Chau Biss Adiós Sabor Adiós César Arriba 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 Todo el Mundo Arriba 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 Todo el Mundo Dónde Está La gente Más Alegre Dónde Está La gente Más Alegre Dónde Está La gente Más Alegre Y Este Clásico Y Hombre Si mujeres Con las Palmas Arriba Hombre Si mujeres Con las Palmas Arriba Hombre Si mujeres Con las Palmas Arriba Hombre La Catera Hombre Hombre La Cistura Hombre La Catera Hombre Hombre La Cistura Oye Mamacita Vamos A bailar Con Ángel Y Romy Vamos A gozar Que rico Que rico Jalana Que rico Bacilón Feliz aniversario Romy García Gracias Vila A todos Nuestros Hermanos Que Están Enlazados A través De las Redes Sociales Gracias A esta Gran Esprosa A Vilar Amigo Leo Rodríguez Producciones Corporación La Torre Polete Galantra Misión Virtual En su Aniversario De mi Gran Amigo Romy García El Conquistador Del Alma Con Sabor Romy En Madrid Oiga señora, una cerveza, una cerveza para mi amigo Oiga señora, una cerveza, otra cerveza para mi hermano ¡Exitazo! Quiero tomar una cerveza, porque mi vida aquí se acaba Quiero tomar una cerveza, porque mi vida aquí se acaba ¡Qué bonito, qué bonito! Si tanto tienes, pues tanto vale, nada tiene, no vale nada Si tanto tienes, pues tanto vale, nada tiene, no vale nada ¡Qué bonito éxito! Esa es la pena que me manda, sin nada tengo, no valgo nada Esa es la pena que me manda, sin nada tengo, no valgo nada ¡Hígolo de Guaral! ¡Feliz aniversario! ¡Salud! ¡Vamos! ¡Sácame la chorita, sácame la cervecita! ¡Carilla! ¡Jesús a víctima y mi sopeño! ¡Una más, una más! ¡Ahora, ahora! Oiga señora, una cerveza, otra cerveza para mi hermano ¡Tengo fe! ¡Leo producciones! ¡Oiga señora, una cerveza, otra cerveza para mi hermano! Quiero tomar desalimiento porque mi vida aquí se acaba Quiero tomar desalimiento porque mi vida aquí se acaba Si tanto tienes pues tanto vale, no te pierdes, no te pierdes Si tanto tienes pues tanto vale, no te pierdes, no te pierdes Esa es la pena que me mata, si nada tengo no va a matar Esa es la pena que me mata, si nada tengo no va a matar Hace tiempo que ando llorando, solo despecho se he conseguido Pero al fin en este mundo, tanto que ando todo se va Hace tiempo que ando llorando, solo despecho se he conseguido Pero al fin en este mundo, tanto que ando todo se va Hace tiempo que ando llorando, solo despecho se he conseguido Pero al fin en este mundo, tanto que ando todo se va Hace tiempo que ando llorando, solo despecho se he conseguido Pero al fin en este mundo, tanto que ando todo se va Hace tiempo que ando todo se va a matar, solo despecho se va a matar Para la señora Bilba Zavala, el día 29 de noviembre está de cumpleaños De parte de sus hijos, Hernán, Lilian y Rosa Sánchez Zavala Con mucho sabor Leo Rodríguez Roque, que está de cumpleaños Que iba el santo, que iba el santo Con mucho grito para las primas inseparables Eso Pedalín y Soscomo Lucía María Barreto, Rosalía Rizzo María y Pedalín y Soscomo Sigan así Sí, señora por aquí, cadena por hacha Sí, señora por aquí, cadena por hacha Así, así, así me gusta a mí Así, así, así Consuelo y Rita Sando Rodríguez por Guándalo Lucila Contreras y su princesa Taylor en Chile Así se goce mi tierra linda La purga Shauli Tú y yo vamos bailando Yo y tú vamos bajando Tú y yo vamos bailando Cerveza hasta arriba Cerveza hasta arriba Toma Tomando, bailando Toda noche Sí, sí, sí Buena vuelta de Rusty Oye, Edwin Aijón Rubén Calero Ídolo de Guadal ¿Cómo lo bailamos? ¿Cómo lo bailamos? Las primas inseparables de Rodríguez Sosomo ¡Venga! Para las remanas, Mertis Elín, María, Vilna, Quispe Para Roxana, Yerraga y a las vidas de Vitas Las cinco para el de Rodríguez Sabor Caburro Zaya, Sancho Morena Zaya, salva Moscú Vamos a bailar ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Aquí está la música de donde De los únicos arrolladores cantileros Simplemente somos Ídolos Papurris Ídolos de... Exitazo que nos perdona esa idea Aquí está esta gran primicia 2021 Con los hermanos Coraje Ángel y Rami García Porque juntos somos Los ídolos de Guaral Y lo canta Ángel ¡Ay, ay, ay! Con mucho cariño Para todo mi hermoso Guaral La palma está arriba ¡Eso! La palma está arriba ¡Prim, prim, primicia! ¡Este es un golazo! ¡Escúchalo, escúchalo! Leo Rodríguez Producciones ¡Una más, Romy, por favor! Esta hermosa canción Va dedicado A mis padres A Paricio García Celia Salas Celia Salas El cielo El cielo derrama bendiciones Mis hijas La gana salida Y Romy García Con sabor Los hermanos Coraje O te asustas O te asustas Si llorar, si llorar Lo nuevo, nuevo ¡Primicia! Son lágrimas de mis ojos Que no dejan de creer Son lágrimas de mis ojos ¡Primicia! Que no dejan de creer A recordar A recordar A mi padre Y a mi madre Que juntos están Ay, 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 el cielo A recordar Un para de mi madre Que juntos están Ay, 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 el cielo Ay, Dios Que juntos están Junto para siempre Oh mi señor Porque tuvo que ser así Tú fuiste Y llevaste A mis seres que más amo en la vida Mis padres Vamos Rocoto Para la espalda Para poder Consolar ese corazón Ese corazón que sufre hoy Por tu partida padre Pero sé que estás en el cielo Cuidando siempre Extraño mucho a mi padre Cada día Quisiera que estés junto a ti Qué dolor Extraño mucho a mi madre Como quisiera abrazarlo Ya no está Ya no Porque Dios mío A la boca me la llevaste Dejándome solo Solo con mi dolor Dejándome solo Solo con mi dolor Una más Una más hermano Con mucho cariño Para mi rapito Aparicio Desde el cielo Mamita linda Sin las alas Rapito Aparicio A la distancia Te decimos que te extrañamos Que siempre Estás en nuestro corazón La vida es un aso Extraño mucho a mi padre Cada momento Quisiera que estés junto a mí Cada instante Y tanto lucho a mi madre Como siento la ausencia Como quisiera abrazar Dejándome solo Solo en este mundo Porque Dios mío A la boca me la llevaste Dejándome solo Solo en este mundo Dejándome solo Solo con mi dolor Que tristeza Dándolo junto Señora de suena Dame mucha fuerza Para poder soportar Este dolor Que lleva Dentro de mi alma Que poco a poquito Me está consumiendo Señora de suena Dame mucha fuerza Para poder soportar Este dolor Que llevo Dentro de mi alma Que poco a poquito Me está matando Me está matando Te amo Te amo hermano Te amo hermano De suena De suena El dolor Siempre unido Siempre unido Siempre unido Gracias Rocoto Así es la vida hermano Todos vamos por ese camino Solo nos queda la resignación De lo que es el dolor Y el llanto El enorme vacío En nuestro corazón Sin llorar Sin llorar Josécito Zambrano Josécito Zambrano Cariño hermano ¡Gracias! 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 Guamantanga. Allá vamos, comadre. Maruguito Lino y su esposa Ana Félix Félix. Esa Sayori. Qué bonito. El Perú está con ustedes. El pueblo de Guaral está con ustedes. Vamos ahora. Leo Rodríguez, producciones. La gente Reuma. De Güemes. La gente Llanté. Vamos, su guito Lina Sota. Y su esposa Ana Félix Félix. Y su psicolía Luis y Reina Félix. Para que le damos a la perla. Baby Pacheco. Mi amigo. Amigazo. Ya. Ya qué. La gente La Perla para Dante Rique. Y a la Santón en Guayopamba. La Valdecita, la Valdecita. Ay, ay, ay. ¿Cómo estamos la gente? Ahí nomás. Tranquilo, tranquilo. La familia Guaranga, Guamán. Para Lourdes, Guamán. Alberto Guaranga, la empresa de Trafonte. Vida nomás. Villargo, Tíbea, César. Y anhelo, Guaranga, Guamán. Mucho cariño. Ay, vida, vida. Vamos a gozar. Ay, ay, ay. Guau. En tu hogar, en tu casa. Suena simplemente. Y dolor. Con sabor. Y en tu cuerpo. Me quedé anonadado ante esta gran composición, mi querido Ángel y Romy. Lágrimas, lágrimas de dolor. Guau. Para todos ustedes, ¿ah? Con el lazo musical, énsito rotundo. Y aquí está este exitazo musical, Lágrimas de dolor. Canta la ciudad de baral. Con mucho cariño. Para todos, mi hermoso, pueblo de baral, la gente de Ñaupay. Con esa melodía del trinero del arma de Romy García. Que hoy está en el aniversario. Cervezas, arriba. Cervezas, arriba. Eh, eh, eh. Rocotito. En Italia, Firenze. Para la hermosa familia, Rojas Espinoza. Una más, Romy, una más. Para mi prima Pilar. Para toda la mancha linda, para Freddy Rojas. Con cariño. Lucina Castelleda. Y desde Lima, Perú. Para mi primo Mauro Fernández. Con cariño. Y todo el mundo. Las bailas, arriba. Los brazos, arriba. Bailando, salzando, tomando. Fuentecita. Tanto y lento. Y siempre con los ídolos de Guaral. Lucina Castelleda. Son lágrimas de dolor. Brota por tus mejillas. No llores más. Suspira tu corazón. Amorcito, te amo. No sufras más. Yo separarme de ti. Esa luna. Yo separarme de ti. Prefiero la. Para tratar sin ti. Yo separarme de ti. Esa luna. Prefiero la. Para tratar sin ti. León, Rodrigo, producciones. Tupas. Amor. Te amo, mi vida. Te amo. Separarme de ti. Eso. Eso nunca, chiquita linda. Porque cuando el amor es verdadero. Para mi pequeñita. Yaelita García Abrioso. Y no meto a treinta. Vamos. Y con mucho cariño. Marujita Abrioso. Con sabor, con sabor, mamita. Para la gente de You5. ¿Cómo estamos bailando? Roby. Chiquita. Chubul. Son lágrimas de dolor. Brotan por tus mejillas. No llores más. Suspirate un corazón. Amorcito, te amo. No sufras más. Yo separarme de ti. Eso nunca. Prefiero la. Muerta tal sin ti. No separarme de ti. Eso nunca. Prefiero. Muerta tal sin ti. Hoy, hoy, hoy. Vendemos con mucho cariño para los hermanos Alejandro Flores, Aracela Hidana, Rosita Hidana, Gonzalo, la gente de Ñaupal, señora Camila. Que nos importa que a la gente ande, dile, no vas a volver a tu padre y a tu familia, que te vas conmigo. Que nos importa que a la gente ande, dile, no vas a volver a tu padre y a tu familia, que te vas con Romy. Que nos importa que a la gente ande, dile, no vas a volver a tu padre y a tu familia, que te vas conmigo. Que nos importa que a la gente ande, dile, no vas a volver a tu padre y a tu familia, que te vas conmigo. Eh, 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 la palma es arriba que sube, los brazos arriba, eso. Rocío Erazo. ¿Y cómo está bailando? Chibolita. Uy, uy. La señorita Yolanda. Lice Erazo. Vamos, compadre. Ahí están las vellas peruanas. Vienes y Yolanda. Vamos. Vamos, Rocoto. Ya nos vamos, mucha alancia, ya nos vamos. Gracias, corporación, a todos. Saluditos para Júbelino Asensio. Esa Yolanda. Y Cecilia Sosa Quiroz. Para la gente de la perna chompita. En la llana, Jenny García, Nelly, al señor Bersol. ¡Ya! Y sigue gozando. Júbelino Asensio y Cecilia Sosa Quiroz. El día de mañana trae cumpleaños de parte de Rommel y Mirta Asensio, con mucho cariño. Oye. ¡Feliz aniversario Rodríguez García! ¡Ey! ¡Leo Rodríguez de la Unción! ¡Sago, sa! ¡Baila, baila, baila! ¡Una vuelticita! ¡Otra vuelticita! ¡Una vuelticita, vuelticita! ¡Saludos el cumpleaños para Juanita Fernández que mañana está en el marzo! ¡Aranino y Emilio Espíritu que están en el cielo! ¡Saludos el cumpleaños para Henry y Alba! ¡Feliz aniversario! ¡Por su cumpleaños de parte de su padre! ¡Rosa y rosa! ¡Rosa y rosa! ¡Y rosa y rosa! ¡Se van, se van, se van, se van, se van, se van! ¡Acostumbrando! ¡Vamos a ser ídolo! ¡Ídolo de Guaral! Sigue gozando Sigue bailando Con Ángel y Romín Tu mamá Chico ¡Hazgo sí! Como aquellos tiempos Ángel Leo Rodríguez Producciones Anael Reateguiroy La Pachibola Perdidos, perdidos, perdidos juntos tú y yo Amando, amando, amándonos tú y yo Como nunca No importa la gente Se habla de los dos Solo importamos tú y yo Si estamos juntos los dos No importa la gente Se habla de los dos Solo importamos tú y yo Si estamos juntos los dos ¡Aaah! ¡Ven y se teo! ¡Muchos heridos! Para Mieres No ya van perdidos Porque nos amamos Los queremos, chiquita linda ¡Aaah! Y con mucho cariño Para mis dos grandes amigos Paso enamorado hasta nunca Para Mieres ¡Hazgo corazón! Con el río respeto Un abrazo a mis padrinos Perdidos, 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 perdidos juntos tú y yo Amando, 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 amándonos tú y yo No importa la gente No importa la gente Se habla de los dos Solo importamos tú y yo Si estamos juntos los dos ¡Qué bonito! Muy ap now clean Se habla de los dos Se habla gente No importa eso y yo Si estamos juntos los dos ¡Lo cantamos la gente de Guascoa! ¡Gracias, gracias! ¡Tenemos la perla! ¡Con cariño! ¡Qué bonita caballita! ¡Qué bonitos éxitos! ¡Ídolos de valor en el aniversario de Rodríguez García! Para José, Miguel, Llampiero y Ariana Daisy, Gayupe, Blas Familia Lara Gayupe, con sabor ¡Cántanos cariños! Dos amores en mi vida Cruel de ti, Mario Bayu ¡Vamos, Roy! Dos amores en mi vida Cruel de ti, Mario Bayu Tú me das el cuantormento Ella me da su corazón Tú me das el cuantormento Ella me da su corazón ¡Echo, Dios mío! ¡Eso! Para Lely Barreto Lady de Chachín Carmen Padilla Virginia Cacay Antonio Erazo Vanessa, Carla Y la pequeña Chima Padilla Con sabor Chima Padilla Me dice Erazo ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, amigos! ¡Oiga! ¡Vamos, Jorge! Si yo naciera de nuevo A ti, señor, la pido y yo Si yo naciera de nuevo A ti, señor, la pido y yo No juega más con el cariño Amar a un niño de mar No juega más con el cariño Amar a un niño de mar ¡Ay, corazoncito! ¡Vaya la torre! ¡Yeah! Amarte a ti sería mi vida Mucho mejor Para los dos Hasta la muerte tú y yo Mucho mejor Para los dos ¡Sí, decirle! Amarte a ti sería mi vida Mucho mejor Para los dos Hasta la muerte tú y yo Mucho mejor ¡Gracias! ¡Gracias, Perú! Solo las que uno semanal ¿O te asustas? ¡Muchas gracias! ¡Gracias, recuerdo! ¡Uh! ¡Costa, cielo y selva! ¡Dónde se entró su diariense! ¡Latinoamérica y el mundo entero! ¡Gracias! ¡Vamos ahora! ¡Vamos, Jorge! 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 Para gozar, gozar Para bailar, bailar ¡Pirachú! ¡Evoluciona! ¡Oye! Si quieres llorar Si quieres cantar Nosotros los ídolos de Guaral Te haremos olvidar Te haremos olvidar Ese chibolito te haré olvidar Si quieres tomar Si quieres bailar Nosotros los ídolos de Guaral Te haremos olvidar Te haremos olvidar Ese chibolito te haré olvidar ¡Gracias! ¡Y una buena cita a todo el mundo! ¡Ey! ¡Uy! ¡Una buena cita a las bellas bailaninas! ¡Yolanda Mendoza! ¡Nieves! ¡Grandes Aminas! ¡Ey! 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 Dolos